Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que a Gerard Piqué cada día le va peor. El FC Andorra de Gerard Piqué tendrá que buscarse un nuevo estadio. El gobierno de Andorra comunicó este pasado jueves al club de la Xculé que el Estadio Nacional no podrá ser su casa de cara la próxima temporada, la 24-25. El convenio de colaboración que pactaron ambos contemplaba una relación hasta junio del 2024 y tras terminar no será renovado y pasará de nuevo a manos del país andorrano. Son más responsables del gobierno los que dejan claro que la Andorra de Piqué tendrá que buscarse un nuevo estadio en la temporada 24-25 como la ministra de Cultura y Deporte, Mónica Bonell, que lo explicó y adelantó que están en búsqueda activa de un nuevo estadio. Si a esto le sumamos la muerte de la Kings League y el descongelamiento de su investigación por la Supercopa, podemos darnos cuenta por qué Piqué tuvo que viajar a México en busca de oportunidades, ya que es oficial que el ex de Shakira fue invitado por Televisa para participar en uno de los realities más famosos de esa empresa. ¿Quién es La Máscara? El programa basado en el formato surcoreano King of Max muestra celebridades de distintos ámbitos que suben al escenario para cantar disfrazados con una botarga, mientras un grupo de especialistas intenta revelar su identidad. Cabe señalar que el ex futbolista y padre de los hijos de Shakira está en México, donde causó revuelo entre la prensa al mostrarse inaccesible y pasearse de largo entre los reporteros. En entrevista a Jenny García, coreógrafa de Las Estrellas, Bailan en Hoy, quien acusó a Shakira de malos tratos como empleadora y como todos sabemos fue contratada por los Piqué para difamar al artista barranquillera, confesó en un encuentro con la prensa que se encontró con Gerard Piqué en los pasillos de Televisa. Lo vi, estaba en Televisa, quería tomarme una foto con él, pero no me dejaron, traía un séquito de seguidores y traía capucha, andaba con el celular, creo que vieron un proyecto secreto y lo traían tapado, comentó Jenny García en los medios. Mientras Shakira triunfa en la música, ahora con su nuevo sencillo el jefe, que interpretó con fuerza regida, Piqué cada día le va peor, ya que cada día cae más bajo y este es el comienzo de su derrota, ya que como todos sabemos, él y su padre Joan Piqué han creado un complot en contra de Shakira para desprestigiarla delante de todos los medios internacionales, acusándola de mala jefe y de ser una déspota. Pero eso es una gran mentira, nadie se las cree, porque como decimos en redes sociales, los buenos somos más. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!